Arriba, abajo, adentro, 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 ahí. Arriba, abajo, adentro, 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 ad Así que es tu último show. ¿Cómo te sientes? Muy triste por la banda. Más porque Marcos Liga es uno de los mejores amigos. ¿Dónde está? Está en Nueva York. Va a seguir su career en fotografía. Tiene un buen amigo que trabaja en fotografía. Tiene un proyecto en el futuro para ustedes? Sí. Spencer tiene un proyecto que está haciendo llamado Charles Muscat. He'll be playing with him. He's a great spot. He's from Scarlet Symphony. He's also Keith from the Vision of the Dying World. He's going to play drum. He's playing some guitar. It'll be good. Good last show? It was really cool. Everybody was just having a good time and drinking. The crowd was just awesome. So good. Let's go. ¡Gracias!